Nosotras no vamos a comprarle su política del miedo, porque los datos demuestran cuál es el verdadero problema de la vivienda. Va de que en los últimos 10 años los alquileres en España han aumentado un 50% y en Aragón un 31% de aumento en los últimos 5 años. Va de salarios precarios. Va de que en nuestro país 4 de cada 10 familias tiene que destinar más del 40% al pago del alquiler, frente al 13,1% de promedio de la OCDE. Va de falta de vivienda pública y social. La política de no intervención pública sobre el mercado de la vivienda ha generado una tendencia alcista de los precios y una crisis de accesibilidad. Vamos a seguir trabajando desde aquí, desde el Gobierno de España, para impulsar una ley de vivienda. Estamos pidiendo que se cumpla el artículo 4 de la Constitución, que lleva más de 40 años sin desarrollar. Así que, señorías del Partido Popular, con miedo, con miedo no se legisla y con miedo no se hacen leyes. Gracias. 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 Gracias.